Shalom, shalom a todos. Le habla el Davino Moshe, Otero de los Caminos de Israel. Vamos a continuar con estas series que hemos lanzado sobre la música y la abodá. Abodá significa devoción o servicio a Dios, en particular en la adoración. Hemos visto ya como los sabios de antigüedad, los más estrictos, los más fuertes, en contra de utilizar cualquier música secular o de melodías cristianas en el servicio judío o utilizar las melodías, particularmente las letras, están prohibidos según la opinión de lo más estricto. Pero en este video vamos a ver aquellos que son más indulgentes, que son más indulgentes en cuanto a las melodías seculares y dicen que están permitidas y las melodías de la iglesia están prohibidas. Y después de esto vamos a ver los que lo permiten. Obviamente hay un rango de diferentes opiniones a través de lo que es los Rabinos y de la Torah por igual. Vamos a ver primeramente los que están, los que prohíben lo que es la melodía de la iglesia, que están prohibidas y los que permiten la música secular. El Rabino Joel Serki, el Ba de Polonia, en 1561 a 1640, trató nuestro tema en responsa, en Sheut Habah Hayashu Shonot, al fin del número 127. En el párrafo que citamos es la Declaración de Frankfurt de 1697, ya que fue omitido en varias otras ediciones debido a la censura cristiana. Los que cantan en las sinagogas melodías que ellos cristianos cantan en su casa de oración parece que no está prohibido, excepto precisamente aquellas melodías que son propias de idolardía, ya que es una ley para la idolardía. Dicen, cualquier canto que se dirige hacia la divinidad de Chucho o Jesús está prohibido, pero si son específicamente para la adoración de ídolos, parece que está prohibido, pero los que no son, que habla de Dios, y Dios exclusivo, están permitidos. No hay prohibición. En otras palabras, en su opinión, las melodías cantadas en la iglesia no se pueden traer a la sinagoga, pero las melodías que no son especiales para la iglesia se pueden traer a la sinagoga. Por ejemplo, muchos de los cánticos de la Navidad, por ejemplo, que en sí, con la excepción que habla del niño Dios, no se puede usar para la sinagoga, pero aquellos que no tienen mención ninguno de esto, esta idolardía sí se permite, según el rabino Joel Serki. Ya hemos visto anteriormente que el rabino Schneer Zalman del Iadi, que es, se puede decir, uno de los fundadores principales de Jabal, en lo que era Beliordusia, de 1745 al 1813, el fundador de Jabal prohibió a un cantor cantar melodías de adoración de ídolos, de acuerdo al Magaén Abraham. Por otro lado, él y Jabal Hasidem solían tomar las melodías seculares y llevarlo a la sinagoga, y lo llamaban un Yiddishstul Maktish Anigun, para santificar una melodía. El ejemplo más famoso de éste, que he mencionado anteriormente, es la Marcha Napoleón, y algunos de los asidim aprendieron la melodía de los soldados de Napoleón en 1812, y le encantaron al rabino y quedó muy impresionado y dijo que en realidad es un Shirshel Nizajón, un canto de victoria que posee la chispa de santidad. Y como resultado, el rabino instruyó a su Hasidim cantar melodía al final de Nahilá antes de tocar el shofar para simbolizar la victoria del pueblo judío sobre Satanás, y esta es la costumbre de Jabal hasta el día de hoy. Pueden ver lo que es el musilogo del Vei Pasternak, citado por el David Allen en 1994, la página 6. El David Omoshe Feinstein, de Lituenia, que vivió en Nueva York de 1895 hasta 1986, trató esto sobre la ley de escuchar melodías de los idólaras. En su Ygrot Moshe y Oredea, la parte 2, número 56, es aquí que las melodías que cantan los cristianos en su casa de culto ciertamente está prohibido oírlos en la radio, aún en el fonografo, y no solo las melodías que cantan ahora, sino hasta los que cantaban antaño, aunque aún ya han dejado de cantar esas melodías, están prohibidas y también está prohibida la melodía que algunos cristianos compuso para un verso de los salmos, porque las melodías de los cristianos componen para los versos de los salmos, son para oración, la cual está prohibido porque lo están cantando hacia la dedicación del ídolo Jesús. Y si reconoce que el autor de la melodía no pretendió cantar para el culto de ellos, sino cantar en general para gozar del canto, aunque el autor de la canción sea cristiana, no hay prohibición. Pero en general se debe asumir que es para su culto y está prohibido incluso para ganarse la vida y sin músicos que ganan su vida con este medio. Está prohibido. En la cifra de Hagiga, capítulo 15, donde Shomuel explica que un hombre grande en la Torah, como Asher, Elisha Berabuya, se volvió infiel por causa de la canción griega no cesaba de sus labios. Y en el comentario de Rashid es sorprendente. Y por lo tanto, el Mahalash, el Mahal Shah, concluye que Eliseo cantó canciones de idólaras, la cual es una prohibición de adoración de ídolos que pertenece a la herejía. En otras palabras, el Davino Feinstein prohíbe escuchar cualquier música de la iglesia en la radio o en el disco, así como en la melodía cristiana para un verso de los salmos. Él no trata nuestro tema directamente, pero no hay duda de que, en su opinión, es un calva homer. ¿Cuánto más? Es decir, se prohíbe en uno, ¿cuánto más en el ordo? Que es una melodía de la iglesia que no se puede llevar a la sinagoga. Sin embargo, permite escuchar una melodía compuesta por un cristiano para cantar en general y para disfrutar del canto. Por lo tanto, podría haber permitido usar una melodía secular en la sinagoga. El Davino Hayim David Halevi, el gran Davino Sefaradí de Tel Aviv, Yafo, en 1924, en 1998, trató nuestro tema en su respuesta en 1978. Él prohíbe la música de la iglesia siguiendo los pasos del Rima, del Maguen Abraham y la respuesta de Va, pero hace una distinción entre la música cristiana destinada a la adoración de ídolos y las melodías de los ishmaelitas. Luego, cita el Davino Hayim Palachi y mencionó anteriormente que se opuso a la música secular como Macam y concluye, escuche lo que él concluyó, y aunque sus palabras son palabras de gusto y lógica, ya es costumbre común entre los cantores de Edot Hamitra, judíos de países islámicos, trasladar melodías tomadas del mundo de la música y el canto árabe a pasaje de oración y nadie protesta y nadie dice una palabra y sea Israel porque si no son porque él no son profetas son hijos de los profetas como dice en Pesajín 66a en otras palabras el Davino Hayim David Halebe prohíbe las melodías cristianas porque en su opinión están destinados por definición a la adoración de ídolos pero él permite las melodías musulmanes porque sea la costumbre de todos los cantores de Edot Hamitra es decir los cantores del Medio Oeste y nadie protesta y hay un principio talmúdico de que si no hay una halaja clara como lo que tenemos en cuanto a esto a la música seguimos la costumbre del pueblo judío porque si no están porque si no lo están profetas ellos son hijos de los profetas es decir no hay halaja que claramente define su prohibición o su uso con permiso ahora vamos a tocar en el próximo video algo muy importante los que permiten los que permiten usar música secular y también cristiana en el uso de los servicios de la sinagoga y vamos a ver las condiciones que ponen Shalom Shalom nos veremos en la próxima próximo video de música y abordar Shalom y Gracias.